Un gran pollo, eso va a ser para los cinco, para mi tío seis. Esa ya no sirve, tírenla, no hay rato que lo tiren, pues si ustedes, aquí estamos cocinando, hay que cocer una libra de pollo, porque vienes que ahora se nos atajó unos panes con lechuga y mayonesa y pues con pollito adentro, verdad, no le echamos ese día, uy, bastante de pollo, Tiene sabor feo. Tiene sabor feo, por eso te dije. Ajá, entonces pues aquí estoy cociendo el pollo, ya fue lo que se coce, entonces voy a ir a hacer los panes, ya la angelita me dice, no, 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 váyase por allá. No les iba diciendo, verdad, aquí está ya el pollito, así ya se va a cocer, poquito ¿Qué calor va bien? Mucho calor ahí. Cuando llueve, que mucho frío, que mucho calor, ahorita ya paró el agua, ahorita hay que mucho calor. Ah, ese te vas a comer mucho. No, no, con un poquito de, 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 no sabes qué. De agua así. Ah, sí. No, mejor de agua pura, con café. Sí, entonces pues, aquí estamos, miren usted, vamos a ir a ver allá lo de la lechuga porque, la pechuga, mamá, la pechuga. Pues aquí está, que hoy la patica, sí, quien me está ayudando, ¿verdad, pat? Sí, sí. Y me está apoyando porque me dice usted de que, pues, este, le digo, vaya, hay unos panes con lechuga, y yo te digo, vaya, tomelo, yo te ayudo, dice. Ella es muy colaboradora, le gusta, y le gusta ahí ayudar, no sé, ella muy, no sé cómo dijera yo la palabra correcta. Ay, chiquito, qué conmigo. Ya lo tengo que romper. Yo se rompió, mamá. Sí. Sí. Así es usted, pues, me permite. Sí, lo tiene en mis cuchillos. El otro. El otro, ya vas a ver. Ah, me lo creen que vaya limpio. Solo lo puse aquí, ya. Ya tenía el odio, Bruna. Este, pues, sí, como les venía diciendo, les voy a dar hasta la patria apoyándome porque, este, pues, ha estado viniendo aquí a ayudarme en lo poquito que ya puede. En lo poco que ya puede, ¿verdad, ustedes? Este, la otra vez yo le había comentado, pues, ella me preguntó. Yo dije, no, no tiene nada de malo intentarlo, ¿verdad? No tiene nada de malo intentarlo. Y, pues, uno a ver cómo va evolucionando, pues, si sale cuenta o no sale, pues, uno ya se va a dar de cuenta con el tiempo que va a pensar acá, ¿verdad, ustedes? Porque, ¿cómo va a saber uno? Pues, si uno no hace el intento, pues, uno no va a saber. Ajá, entonces ella me vino a preguntar y yo le digo, vaya, está bien, el problema lo vamos a intentar, a ver qué pasa más adelante. Le digo yo a ella, ¿verdad, Pat? Que ella me estaba comentando de que, pues, ella estaba ahí. Yo le digo, está bien, le digo, vas a venir aquí conmigo en las partes tarde sin descuidar tu estudio, ¿verdad? Porque dicen ustedes que si, por ejemplo, el Daniel llega unos 12, 13 años, ¿verdad? Y él está estudiando y ahí me dice, no, no, dice que yo quiero trabajar. Y me dice él, ah, bueno, pues, sí. ¿Cómo le dijera yo? Porque a veces quieren apoyar en la casa porque siguen estudiando. Pero hay algunos que quieren trabajar y ya no quieren estudiar porque creerán que la vida es fácil, pero la vida no es fácil, ¿verdad? Y con el estudio, pues, se hace un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces le digo yo a, yo le, pues, yo no estaría de acuerdo que él se fuera a trabajar y que estudias estudios. Para mí lo principal sería hacer estudios. Entonces yo, yo me he dado la práctica como, por decir así, un ejemplo de un hijo, ¿verdad? Entonces yo le digo, ella sí está bien, pero siempre sigue estudiando tus estudios, no los descuidas. Cuando así no tengas tareas, este, o ya las hiciste y tenés tu tiempo, sacaste tu tiempo para ir, está bien, pero media vez tenés tareas, haces tus tareas y luego venís y las estudiando. Vaya, está bien, me dice ella, pues, ella hace sus tareas sin descuidar que ya no, bueno, hoy va, voy a ir con la llaga, ¿en que tenemos que hacer algo? No voy a ir hoy a la escuela, no, yo le digo eso, si no, le digo, vos tenés que seguir yendo a la escuela porque es el bien para vos y para tus hermanas, le digo yo a él. Y pues más antes de que ella viniera aquí conmigo, pues ya estamos trajiendo ¿Cómo te llamó? Sí, estaba trabajando en la palería, pero ya de la hora que el señor se fue para piedra, dejaron cerrado y no van a ir a abrir. ¿Y de dónde era el don? De Petén. De Petén. Ajá, ya ya vivía, fue a ver otros negocios que tenía allá y ya dejó cerrado aquí. Sí, pues. Ajá. Mira, pues. ¿Y ahí te quedaste sin trabajo? Ajá, yo quedé sin trabajo y en la casa sin aburro. ¿Qué aburrías? Sí, yo aquí mi hermana no sale. Sí, fue. O sea, más que todo estás acostumbrada a ganar, aunque sea poquito, pero tenés tu dinero ahí. ¿Para mi escuela? Para tu escuela. Sí, porque dicen ustedes de que doña Margarita pues siempre los ha apoyado a ellos con sus zapatos, con su mochila, con su cuaderno. Ella dice, mire, ya que ni si pues en algún momento a ella la niña les pide algo, avísenme. Pues cuando es algo así bastante, pues nosotros le avisamos a ella, bueno, lo que soy yo, le aviso a ella, este, pero fíjense ustedes que ya, pues así como, por ejemplo, te piden un cuaderno, no tenés borrador, no tenés, este, no tenés, este, dinero para ir a la escuela, porque el dinero es diario o te dan ganas de comerte un tupán. Entonces no hay dinero. No hay dinero, no se puede comprar. Y pues ella es una niña casi de 15 años y como que da penita, verdad, que otro lleve ni uno, ¿no? Sí. Ajá, y más por eso ella me dice, ella pues, este, como les digo, ella tiene lo más necesario, pero hay cositas que tal vez no son de grande que se gasta, pero también ella del diario a la semana, póngale, si se lleva 5 o una suposición, son 3, serían 15 quetzales diarios. Entonces dice, ella ya con eso que voy ganando yo a la semana, ya me ayudaba yo a algo que era con el don de la panadería. Pues dice usted, de que aquí yo no le voy a decir, mira, Pati, te voy a pagar unos mil quetzales a la quincena, unos no sé cuánto, porque la verdad, pues que estamos pequeños, de verdad, bueno, mis hijos y yo estamos un poco pequeños, pero sí la voy a ir apoyando en algo, verdad, como ella me va a ayudar a mí, yo la voy a apoyar a ella, verdad, con lo que yo pueda, verdad, porque aquí venís como a las 2 de la tarde y a las 5, ya vas, ya doy. En cambio, allá, ¿entrabas? A las 2 de la tarde para las 9 o 10 de la noche. ¿Qué es esto? ¿Y cómo le hacías con tu tarea? Mi hermana lo hace. Ay, no, pero si no vas a aprender. Un día que ya lo hace, un día que yo lo llevo a la tarea para allá, de la otra. Ay, no, no. Termino de echar el pan en la vitrina, entonces, pues ahí yo ya sé mi tarea. Ay, no. Para que no me agarre el sueño ahí. Sí, porque si no, muy cansado. Ajá, ajá. Y pues ahorita está aquí todavía, ¿verdad, usted? Porque como estamos haciendo esto, le digo, quedate, vamos a comer unos panes. Vaya, está bueno, pues si no, pues también ya se hubiera ido. Ella no vive muy lejos, ella vive aquí atrás de la casa de nosotros, es lo único que tiene que dar la vuelta por el motivo del cerco, ¿verdad? Pero por ese motivo es de que ella sigue aquí, ¿verdad? Ustedes, pues ya que ella me dijo, sí, a ella pues le gusta apoyar a su mamá con lo poco que ella puede, ¿verdad? Este, está muy bien. A mí me gusta porque bien, si ustedes que hoy en día, pues hay niños pues que no les gusta hacer nada, por decir algo por ellos, ¿verdad? Y está muy bien que ella tenga esa actitud de querer salir adelante, aunque sea con poco. Pero ahí ella va experimentando, ¿verdad, Rati? Sí, sí. La mamá va experimentando, cuando ella sea más grandecita, ya más o menos tiene más experiencia para venderse, voy a ir a pedir trabajo en una tienda, una tienda más grande, ya voy a saber más o menos. Ajá, sí. Ah, pues sí, ustedes, pues así está la situación, ¿verdad? Como les digo yo a ustedes, pues yo le di la oportunidad. Pero a ver qué pasa, ¿verdad? Porque también, este, ella me ayuda bastante. No, ese día que pues ella, yo lo voy a poner a hacer todo a ella, porque no es así, ¿verdad? Pero ahí, gracias a Dios, ahí ella me apoya, pues yo la voy a ir apoyando a ella cuando pueda, ¿verdad? Y pues, la Pati allí, ella siempre, como le digo, no vaya a estudiar sus estudios, porque eso es lo mejor que ella puede hacer, estudiar, ella y sus hermanos, ¿verdad? Ajá, y pues aquí no está muy lejos, como le digo, el camión de ella iba a trabajar la otra vez, caminaba algo, o estaba algo retirado, la mamá y su hermano te iban a traer toda la noche. A veces nosotros nos entrábamos a dormir, y doña Eulalia todavía andaba por la calle traéndote, ajá, ajá, y nosotros ya adentro ya. Pero esa la carretera va. Ajá, sí, hasta allá a la orilla del, del, ya casi saliendo de aquí, porque aquí estamos metidos, aquí lo hicimos nosotros por los sitios, decimos, porque estamos metidos. Ya saliendo a la calle central, ya hay más, hay más ambiente. A ver cómo le dicen ahí. Ajá. Ahí no hicimos la calle central, más yo me dirijo a él a la calle central. Bueno, aquí vienen quedando los, bueno, los panitos ahí, miren ustedes, ahí dejen sus comentarios, y buena idea, pues, que la pati está aquí conmigo. Para mí, pues, es muy buena idea usted, así me hacen, me hacen compañía ahí aquí conmigo. Un día, mi chica. A veces nos volvemos a hablar ahí de, de días con la pati, nos reímos de aquí solitos. Ahí, miren, ya le eché, este, mayonesa. Es algo muy simple, pero miren que es bien rico. Le eché mayonesa a la lechuga, y pues ya ahorita, pues, uy, se me devoró. Pues ya ahorita, por fin, si ustedes, de que le eché un poquito, no más un poquito, porque como ya tiene, ya tiene, este, ¿cómo se llama esto, May? Mayonesa. Mayonesa. Compré, este, una libra de pollo, porque yo quiero con pollo, y, pues, la imita, ¿querés con qué? Con jamón. Y la imita, pues, quiere con jamón. ¿Y la amigas? Con, 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 con lechuga, con pechuga, díjale ayer. Ay, Jenny, me asustaste, pensé que te ibas a ver. Y, este, el Daniel, también quiere con jamón. Mamá, yo quiero todo jamón y con pechuga. Sí, está bien. Miren, aquí no fuimos a lavar las manos, las tenemos bien lavaditas. Pero yo no. Pero usted no, vaya a lavarse, si no, no me doy. Pero yo no, dice. Y corramos. Miren, ustedes, tomate, no traje, si no le echará tomate, ¿eh? A mí no me voy a dar panito. Hay tomate en la panita. Ah, pues, él sí le echará, que le echará solo para mí. Ahí está. ¿De ver? Este, déjame, tráete los dos. Ahí me lo cerras bien. Bueno, pues, si quieren un panito, pues, yo vendo aquí a seis quetzales. Ya con fresco serían a siete. Ay, yo no los hace por andar hablando. Ustedes, este, pues. Mamá, yo no quiero porque no. Sí me murió, así que usted no quiere. Es que el Danielito está un poquito malito. Ya lo llevé, pero, pues, la medicina, pues, no le ha hecho efecto. Pero espero un día, pues, que ya se mejore ya para mañana. Ya está un poquito mejor, ¿verdad? Ahí le, este, ya la medicina, pues, ya se le está dando, ¿verdad, Daniel? Ajá. Ajá, pues, entonces, ¿cuánto va, mi? Ella contenta porque ya se lave las manos. Ya me lave las manos, yo te he. Madre, está bien, hija, así se hace. Siempre se tiene que lavar las manos antes de comer. Ajá. ¿Porque si no? Sí, ¿no? Porque si no. Mamá, yo te he dejado todo esto. Bueno, pues, entonces, yo creo que por acá, bueno, por acá vamos a dejar este video. Espero les guste. Saludos y bendiciones para todos. Hay mucho color. Ay, ay.